Hola, mi nombre es Luz Tania Wenlulcandia, mi empresa se llama Tania Wenlul Diseños. Acá hacemos ropa corporativa, bordados, estampados y además ropa intercultural. Esto comienza después de haber estudiado diseño de modas. Cuando regreso a Cañete no tenía trabajo, entonces empecé a hacer clases de moda y empecé a fabricar pijamas, buzos y a venderlos a jardines infantiles. Seguí en eso hasta que de repente se me ocurre la idea de diseñar ropa intercultural. Partí sola, cometí muchos errores, uno de ellos fue no saber invertir. Consigues un crédito y te compras una máquina y debiste comprarte la máquina pero también debiste dejar plata para trabajar. En el minuto no lo ves, después ves que te equivocaste. El Centro de Desarrollo Negocios entrega un trabajo súper personalizado. El hecho de que tú tengas un asesor y tú le puedas contar. Yo traigo un problema que arrastro de años, entonces que venga y te diga que se puede solucionar y cómo ir creciendo. Es genial porque en el fondo el asesor ve las cosas que tú no ves. A mí me falta mucho de marketing y esos cursos que nos dan en el centro te explican la importancia que tiene de todo esto. El Centro de Desarrollo Negocios lo que quiere es que tú crezcas. Siente que tienes que hacerlo, que tienes que llevar tu negocio a otro nivel. Si yo hubiese tenido un Centro de Desarrollo Negocios cuando me inicié, lo que tengo planeado ahora, a lo mejor ya hubiese sido realidad. Si cualquier persona quiere iniciar un negocio, tiene que hacerlo. Porque las dificultades van a estar siempre en la vida y todas las dificultades son para superarlas. Gracias por ver el video.